Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tener con nosotros a Paulo Coelho, probablemente el autor latinoamericano más conocido en el mundo. Tiene 150 millones de libros vendidos en 80 idiomas. Pero no solo eso, Coelho no solo escribe bestsellers mundiales, sino que también se ha convertido en una de las figuras más seguidas en las redes sociales. Tiene 13 millones de seguidores en Facebook, ¿escucharon bien? 13 millones. Y casi 9 millones de seguidores en Twitter. O sea, más que todos los presidentes latinoamericanos juntos, mucho más. Hablamos con Paulo Coelho sobre el amor, la literatura, la política y el mundial de fútbol de Brasil, del cual Coelho es un crítico durísimo. La entrevista no tiene desperdicio. Vamos directamente a la entrevista. Veamos. Pablo Coelho, muchas gracias por estar con nosotros. Han pasado 25 años desde la publicación de Alquimista y bueno, desde entonces usted ha escrito un bestseller tras otro. Pero una cosa que me llama la atención es su activismo en las redes sociales. Usted es una de las personas personas del mundo con más seguidores en Facebook y en Twitter. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le atrae tanto de las redes sociales? Bueno, aparte que me gusta mucho, empecemos por ahí. Primero, gracias por tenerme en su programa. Segundo, me gustan mucho las redes sociales porque creo que es una otra manera del escritor comunicarse con el público. Lo que acontecía antes era que yo hacía una firma y, bueno, gracias a Dios tenía mucha gente allí, podría firmar 200 libros, no más que eso, porque 200 personas, porque la gente venía con mucho más libros. 200 personas firmando 10 libros de cada una y eso me llevaba 8 o 10 horas. Sin embargo, los otros se sentían muy frustrados. Hasta el momento que empezó las redes sociales y soy un más aficionado de internet. Tengo mi blog y tengo mi página web desde finales de los 90 y a través de Twitter y Facebook. Tengo la posibilidad de conectarme más con los lectores, leer lo que piensan y tal. Quiero añadir una cosa. La literatura se está cambiando. En este momento, el escritor, que es una persona que pasa un mensaje a través de la palabra escrita, antes lo hacía solamente en libros. Después vino el soporte electrónico, que no es de eso que quiero hablar. Quiero hablar de una nueva manera de, bueno, de pasar este mensaje, que no es solamente a través de los libros, o a través de los e-books, sino a través de posts en las redes sociales. Usted ha dicho, Pablo, en una de las pocas entrevistas que ha dado, he visto que usted ha dicho que Twitter es un arte, escribir en Twitter es un arte. ¿Usted cree que las redes sociales son el futuro de la literatura? Sí, yo creo que las redes sociales son el futuro de la literatura. Pero ¿por qué dije que Twitter es un arte? Porque uno tiene que, en 140 caracteres, pasar toda una idea. Y eso, en este momento, ayuda muchísimo al escritor, ayuda muchísimo al escritor a sintetizar sus ideas, a hacer con que sus ideas pasen con el mínimo de palabras posible. Ya lo intentaba en mis libros, siempre ser muy directo, sin ser superficial. Sin embargo, ahora, con el ejercicio de Twitter, o de los posts en blogs, que también son muy cortitos, me ayuda mucho a ser sintético, directo, pero sin ser superficial. ¿Pero usted ve a Twitter y Facebook como vías de experimentación literaria? ¿Usted va a convertir en libros sus entradas en Twitter y en Facebook? Bueno, ya tengo un libro de Twitter que salió en Corea. Los otros editores dijeron, no, 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 no. Pero los coreanos tuvieron esta idea de hacer un libro con Twitter y lo publicaron. Pero cuando hablamos de Twitter, la verdad, estamos hablando de cosas cortas y directas. En mi libro más reciente, el manuscrito encontrado en Nascar, es un libro que puedes cortar y hacer miles de Twitter con él. Es decir, cada frase contiene el libro. Y sí, entonces eso es una experimentación literaria, no en los modelos clásicos que la gente imagina, porque la gente dice, bueno, vamos a hablar, como decían las personas, vamos a escribir como el nouveau roman francés. Es esta literatura que en Francia en un determinado momento se propagó por todo el mundo, pero la gente experimentaba mucho la forma y poco el contenido. En las redes sociales tienes que tener contenido y la forma es secundaria. Pablo, 13 millones de seguidores en Facebook, 9 millones de seguidores en Twitter son un buen medidor del estado anímico de la gente. ¿Cuál diría usted es el estado anímico? ¿Cuáles son las cosas que más le preocupan a la gente hoy en día? Yo diría, André, que no es tanto las preocupaciones de la gente. Cuando estoy en las comunidades sociales, estoy leyendo lo que discuten, lo que hablan y contestando. Por ejemplo, hace dos semanas puse un post sobre la depresión. Yo nunca tuve depresión, pero empecé a notar que la gente hablaba mucho de depresión y pedí, ¿por qué no hablamos entonces? ¿Por qué ustedes no comparten su experiencia de depresión? El curioso fue que tuve más de mil personas que me escribieron páginas y más páginas sobre sus propias experiencias de depresión. Gente que sigue deprimida, porque la gente que en este momento toma medicamentos no nos escribió nada. Pero la gente que sigue deprimida escribió. Y eso fue muy curioso para entender cómo la gente ve el mundo de hoy. ¿Qué es? ¿Cómo estamos? ¿A dónde estamos? Este exceso de información, esta imposibilidad de concentrarse mucho en una cosa. Y es muy interesante para un ser humano, más que para un ser espiritual, saber o compartir un poco lo que los otros piensan. Pablo, un Twitter suyo reciente que me llamó la atención dice lo siguiente. Demostremos alegría y optimismo. Quien gusta del pesimismo es un pseudo intelectual. ¿Usted cree que el mundo está cambiando para bien? ¿Usted cree que el 2014 va a ser mejor que el 2013? ¿Que el 2013 fue mejor que el 2012? ¿Y así sucesivamente? Bueno, Andrés, eso no lo sé porque no soy un profeta. Pero sin embargo, hay una cultura del pesimismo en la intelectualidad clásica. La gente siente que la literatura fue hecha para deprimir a las personas. Y si la literatura hace otra cosa que no sea para deprimir a las personas, la gente dice, oh, eso no está bien, porque esta gente que está leyendo no está encarando, no está viendo la realidad. Mira, la realidad es lo que nosotros creamos. Yo estoy seguro que, claro, yo tengo mis problemas, yo tengo mis momentos de estar enfadado y tal, pero mi realidad depende mucho de mi condición. Decía el filósofo Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, hay una parte que es la circunstancia de mi vida. La otra es como yo voy a manejar las circunstancias de mi vida. Entonces, la intelectualidad antigua, pseudo-intelectualidad, siempre ve el mundo sobre un prisma, una visión negativa. Yo creo que no tenemos que ver ni negativamente, ni positivamente, pero realísticamente. Y al fin y al cabo, la realidad es la que hacemos nosotros. Pero usted, Pablo, por los libros, por lo menos que yo he leído suyos, ¿es un optimista o no? Yo soy más un realista. Yo creo que tenemos las herramientas que Dios nos dio para cambiar lo que no está bien. Entonces, lo que comparten mis libros es básicamente mi experiencia. Tuvo momentos muy difíciles en mi vida. Por ejemplo, en Verónica decidí morir. Habla de mi experiencia en un hospital psiquiátrico, cuando me internaron tres veces, no una, tres, mis padres, porque pensamos que yo estaba loco porque quería ser un escritor y nadie vive de literatura y tal y cual. Viví la dictadura militar en Brasil. Empecé a escribir en un país que no tiene esta tradición literaria. Quería ser leído, porque el escritor que dice que no quiere ser leído no es verdad. Creo que es una necesidad humana, como usted también, me imagino. Usted quiere que su programa tenga audiencia. No es por lo que van a poner de publicidad. Es porque usted cree que tiene algo a compartir. La misma cosa se pasa con el escritor. Entonces, yo diría que yo soy realista en ese sentido. Creo que hay momentos muy difíciles que no podemos hacer nada. No creo en el ciberactivismo, que vamos a protestar sobre eso, sobre aquello, sobre aquel otro. Y se ponen 200.000 tweets sobre, digamos, Haití. Y al fin y al cabo la gente siente que hizo algunas cosas. No hice, no hice. La gente no hizo nada, 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 nada. La verdad, creyó una imagen que estaba haciendo algo. Pero creo sí que para desvestar la conciencia general es algo muy positivo. Tenemos que ir a un corte y más tarde en el programa vamos a ver lo que nos dijo Paulo Coelho sobre los amores verdaderos y los amores mediocres. Y también vamos a hablar de política, de la política latinoamericana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Paulo Coelho. Probablemente el escritor latinoamericano más conocido del mundo, o por lo menos el que más libros vende. Lleva 150 millones de libros vendidos en 80 idiomas. Sigamos con la entrevista. Paulo, otra entrada suya en Twitter que me llamó la atención, sobre el amor. Dice, el tiempo y la lectura no me han cambiado, pero el amor me ha transformado. El amor no es solamente el amor por una persona, sino el amor también por algo que uno hace. Es parte de la condición humana amar. Estamos aquí para compartir nuestro corazón. Estamos aquí para hacer algo con ganas de hacer. El gran problema del mundo hoy es que la gente no hace todo lo que echan en ganas de hacer, sino hace por qué tiene que hacer. Y no es así. Tenemos una vida para vivir. Lo que pasa más allá, bueno, no nos toca pensar en este momento. Nos toca honrar el milagro de la vida. Y solo podemos honrar el milagro de la vida con el amor. Pablo, ¿pero no es usted un poco optimista sobre la institución del matrimonio? Porque en muchos países, sobre todo los industrializados, más de un 50% de la gente se divorcia. O son familias madres solteras o parejas no casadas. ¿No hay, de parte suya, un excesivo optimismo sobre la pareja considerando las estadísticas? Tengo dos maneras de contestar a esta pregunta. Mi esposa, la mujer con la que estoy casada hace 35 años, es mi cuarta matrimonio, no es el primero. Entonces, ya me divorcié. Y sé lo que eso significa. Yo no veo siempre el divorcio como una cosa negativa. Veo como un momento que se llegó y que las cosas no marchan más. Hay la ausencia de entusiasmo, amor, pasión, lo que sea. Sin embargo, yo creo mucho, mucho, mucho en el matrimonio. El hecho de no estarmos solos. La soledad puede ser una virtud cuando uno elige. Pero sin embargo, si uno está solo porque no eligió, tiene que salir y buscar. Porque fuimos hechos para estar con otro, para compartir. Y empezamos desde el microcosmo, que es el matrimonio, y seguimos adelante. Quiero añadir una cosa solamente. Yo estoy casada hace 35 años con el viejo, pero no con la misma mujer. Es decir, cuando conocí a Cristina, él era una, yo era otro hombre. Y se cambió. Y se cambió, bueno, 6, 7, 8 veces en estos 35 años. El problema del matrimonio muchas veces es que la gente quiere que todo se quede en el pasado, en el momento en que uno hizo la promesa del pároco, del juez, lo que sea. Y no es así. Es un constante cambio. Y si uno entiende eso, es mucho más fácil de aceptar a la convivencia. Entonces, Pablo, lo que usted dice es que todos cambiamos en la vida y que los matrimonios funcionan cuando las dos partes cambian al mismo tiempo y no funcionan cuando las dos partes no cambian al mismo tiempo. Bueno, vamos a imaginar el matrimonio como... Una vez yo estaba en Beirut, en la capital de Líbano. Y, bueno, era el final de una guerra y, bueno, era la, no sé, la séptima vez que Beirut había sido destruido totalmente. Y pregunté, bueno, ustedes están en un rincón que no pueden controlar. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no van a construir Beirut en un lugar más lejos? Porque aquí es un lío. Siempre van a tener problemas. Tienen problemas con los asidios y tienen problemas en este momento con los problemas del Medio Oriente. Y la gente dice, no, pero vamos a... Van a destruir Beirut y lo vamos a construir otra vez porque es nuestra ciudad. Yo pensé que es una gran metáfora para el matrimonio. Y el matrimonio es hecho de destrucciones y reconstrucciones. Y cada vez es un ciclo. Y si la gente, la primera vez que tiene un problema, decide se separar, bueno, eso no va bien. Pero se comprende que es una confrontación positiva, ahí estamos muy bien. Pablo, otro Twitter suyo que me llamó la atención, sobre todo ahora que mencionó que se casó cuatro veces. Este Twitter suyo dice así, si buscas el amor verdadero, renuncia a los amores mediocres que encuentres. La pregunta del millón de dólares, ¿cómo distinguir, cómo saber cuál es el amor verdadero y cuáles son los amores mediocres? ¡Ay, Oppenheimer! Uno sabe. Está en el corazón. Está en el corazón. Uno sabe si está con esta persona porque, bueno, es más confortable, está en su zona de conforto o no hace falta. Es una pregunta, no es una pregunta de un millón de dólares, porque cada uno no sabe cómo contestar esa pregunta. Pero el problema es que para amar hay que tener valores. No es aceptar. Es también ir más allá de la aceptación. Entonces uno siempre, siempre sabe. Puede engañar a todos, pero no engañan a sí mismo, a su corazón. ¿Nos están pidiendo un corte? Vamos a un corte y cuando volvemos más tarde en el programa, vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Brasil. Y le vamos a preguntar a Pablo Coelho por qué apoya a los manifestantes que están protestando en Brasil. y qué piensa de otros temas de la política latinoamericana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Pablo Coelho, el escritor, probablemente el escritor más vendido seguramente de América Latina. Cuando volvamos, vamos a hablar de política. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Pablo Coelho, probablemente el escritor latinoamericano más conocido del mundo. Tiene 150 millones de libros vendidos en 80 idiomas. Y como decíamos antes, tiene 13 millones de seguidores en Facebook y casi 9 millones en Twitter. Más que todos los presidentes de América Latina juntos. Sigamos con la entrevista. Pablo Coelho, usted escribió en su blog hace pocas semanas que da muy pocas entrevistas porque no le gusta dar entrevistas. ¿Por qué no le gusta dar entrevistas? Mira, Obenheimer, primero, le estoy dando una entrevista que es rarísima, es verdad. No es que no me gustan tanto las entrevistas. Es que cuando hablamos de una comunidad social en Twitter con casi 9 millones y hablamos de Facebook con casi 14 millones 23 millones de personas que pasan a uno y que comparten con las otras. Y la idea de la entrevista es básicamente promocionar un libro, que no es el caso. No estoy aquí para promocionar el libro. Estoy aquí porque usted tiene un programa que le gusta mucho y compartir un poco del hombre que está allí. Sin embargo, durante años daba entrevistas y me preguntaba las mismas cosas. Que usted no le va a preguntar. Claro, eres muy rico. ¿Qué haces con su dinero? ¿Qué tiene que ver? Claro que soy rico. Men si, 180 millones de libros y tengo que ser rico. Y usted, con este dinero no debía distribuir para todo el mundo y que piensan de la crítica y cuál es su próximo proyecto. No me pregunto, ¿eh, Andrés? ¿Cuál es mi próximo proyecto? Entonces, era siempre repetido, era siempre repetido. Yo me metía un piloto automático y repetía las preguntas que él ya estaba acostumbrado y llegó un momento que dice, no, no hace falta. Cuando tengo algo a decir o cuando tengo una entrevista que tengo una conexión con usted, por ejemplo, voy a dar la entrevista. Pero el origen de dar la entrevista era normalmente para decir, tengo un nuevo libro. Ustedes tienen, ahora hay que saber que tengo un nuevo libro. Van a comprar, no van a comprar, es otra cosa, pero tengo un nuevo libro. Y ahora no hace falta, porque ya pongo en mis comunidades sociales e inmediatamente llego a 23 millones de personas. Pablo, usted recientemente causó un pequeño terremoto en la industria editorial cuando le ofreció a sus millones personas de seguidores en las redes sociales que bajen sus libros del internet gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, hay toda la industria editorial que me encanta. Y no creo que la generosidad no sea respetada. Yo dije, bajen mis libros gratuitamente, pero compren si les gusta. Y la gente, la gente de lo que llaman entre comillas piratas hizo eso. Y lo que noté fue que después que tuve esta acción los libros empezaron a vender más. Creo que cuando tienes confianza en la gente claro, dos o tres te van a engañar, pero los otros no van a apoyar esto porque aparte de todo eso hay gente que no tiene condiciones de comprar un libro. Hay gente que está en este momento en África tiene una buena conexión a internet pero no tiene una librería. Entonces, ¿por qué yo voy a ser tan en inglés desgrady y no dejar que esta persona que quiera leer mi libro lea mi libro? Entonces, si partimos del principio que escribir es compartir, podemos compartir también de esta manera, que es el futuro de internet, que es el futuro de la literatura y van a descubrir un modelo de monetizar eso, de los editoriales tienen que hacer eso porque ya no hay vuelta hacia atrás. Se sigue adelante y la internet cada vez más va a hacer este sitio. Mira usted, cuando escribo mi blog, cuando escribo mis tweets, cuando escribo mis posts en Facebook, no estoy haciendo sin ganar nada, lo hago por puro placer y este placer es recompensado. ¿Usted cree, Pablo, que este es un experimento suyo, personal o que se va a extender a todos los escritores? O sea, ¿es el futuro del libro eso? ¿Usted cree que el futuro del libro va a ser poner los libros gratuitamente en internet y decirle a la gente si les gusta, cómprenlo en papel? Mira, no sabe cuál es el futuro del libro. Lo que sabemos es que se están cerrando las librerías, que la gente en las ferias, en los editoriales, siempre se preguntan ¿cuál es el futuro? Porque no hay más, no hay mucha información. Sin embargo, lo que no veo son los otros escritores haciendo la misma cosa. Parece que ven la internet, las comunidades sociales, como algo menor, pequeño, que no merece la pena de estar allí. Hay unos pocos que sí están presentes, pero la gran mayoría no están. Entonces, creo que más estaría para todos, porque no hay nada más aburrido que leer un libro en una pantalla. hay la luz, hay la distracción y tal y cual. Tiene que leer el libro físico o el libro en soporte electrónico que no sea un tablet, que sea un Kindle o como un e-reader. Creo que la gente si intenta experimentar eso, va a tener cosas maravillosas, va a ver. Pero no están intentando. Quieren en este momento proteger la industria. No existe eso. Por favor. Pablo, usted hablaba recién de su libro El manuscrito encontrado en Acra. Y una de las cosas que recuerdo de ese libro que me llamó la atención es que usted dice, usted habla ahí de la diferencia entre la derrota y el fracaso. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre la derrota y el fracaso? Mira, yo ya fui derrotado muchas veces y lo seré en el futuro otras tantas veces. Pero el derrotado es el que lucha. Y es derrotado, es vencedor, pero luchó. Entonces, en un dado momento está contento porque no se ha acordado. Sin embargo, el fracasado es el que ni siquiera intenta luchar. Es aquel que la primera derrota dice, soy incapaz, no tengo capacidad, no puedo y tal, me voy a quedar aquí, no voy a intentar ir más allá de mi capacidad. No conoce su capacidad, pero ya se acobardó con la primera derrota. Entonces, es muy importante saber, la derrota es para los valientes y el fracaso es para los cobardes que no intentan luchar. Pablo, usted dice que sufrió muchas derrotas. Bueno, supongo que se referirá cuando era joven y como usted contó antes, sus padres lo internaron, pero después, cuando se convirtió en uno de los escritores o el escritor más leído del mundo, ¿siguió sufriendo derrotas? Claro, hombre, hombre, yo diría que todo, todo, no diría todos los meses, pero dos, tres veces al año, claro, intento hacer unas cosas y no las consigo y sufro, sufro, no quiero decir no, no, soy quizá el escritor más conocido del mundo, no, sufro, sufro, porque tengo, tengo este rector que no llegué a salir y espero seguir luchando, seguir venciendo, claro, venciendo, pero no me intimida, no tengo miedo de la verdad, de la verdad, si no puedo ir por la derecha, voy por la izquierda, si no puedo ir por la izquierda, voy por el centro, pero sigo adelante. Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos vamos a hablar con Pablo Coelho sobre el Mundial de Fútbol de Brasil y le vamos a preguntar por qué está apoyando a los manifestantes que están protestando en Brasil y mucho más sobre política latinoamericana. Ya volvemos. Gracias por ir con nosotros en esta apasionante entrevista exclusiva con Pablo Coelho, el escritor latinoamericano, seguramente el más conocido del mundo y lleva 150 millones de libros vendidos. Sigamos con la entrevista. Pablo Coelho, el año 2014 va a ser el año de Brasil. Brasil y el campeonato mundial de fútbol en Brasil van a estar en los ojos de todo el mundo. Usted es una de las caras más conocidas de Brasil, aparte de los futbolistas. ¿Usted cree que la imagen de Brasil va a mejorar en el 2014 o la imagen de Brasil va a empeorar? Buena pregunta. No tengo... Yo creo que se va a ver un Brasil mucho más real. Miremos en la África del Sur. No se vio tanto en la imagen de la África del Sur. Se vio la bubuzela. ¿Usted se acuerda de la bubuzela? ¡Qué horror! Se escondió un poco la pobreza y tal, pero no sé si se cambió África del Sur o se cambió la percepción de la gente de África del Sur. A mi juicio, no. Brasil vive en este momento un momento de mucho conflicto. porque tenemos un partido como el PT, el partido de los trabajadores que está hace mucho tiempo en el poder, que prometió muchas cosas y que no logró hacer lo que prometió. Entonces, tenemos muchas manifestaciones en este momento y creo que la manifestación y que la gente que se manifiesta ahora va a aprovechar a la Coma del Mundo para seguir manifestando con la esperanza positiva que el exterior vea. Porque se habla de Brasil como un país que ahora es emergente, está subiendo, que no tiene conflictos, que no tiene problemas. Tiene muchos problemas. Yo apoyé el partido de los trabajadores del PT y fue una desilusión. Fue una desilusión, claro, y llevé como nueve años para ver la realidad. Pablo, hablando de estas manifestaciones multitudinarias en Brasil en los últimos meses y que quizás sucedan antes y durante el Mundial, ¿de qué lado está usted? ¿Usted está del lado de los manifestantes que llevaban pancartas diciendo menos fútbol y más escuelas o del lado de la gente que dice no hay nada de malo con el fútbol y con el Mundial? Pero claro, estoy claro que del lado de los manifestantes creo que el Mundial es importante, pero el Mundial llegó y se gastó una fortuna y se sacrificó cosas que eran muy importantes como la infraestructura, las autovías, las escuelas, los hospitales. me sorprendió mucho cuando Ronaldo, el futbolista, dijo oh no, pero es importante mostrar una imagen positiva con los estadios y tal. No lo sé, no creo, no creo que en este momento estaba hablando algo inteligente, digamos. Creo que podríamos tener un Mundial, pero un Mundial inteligente en el sentido que la infraestructura de Brasil podría ser beneficiar. De momento, nada. No tenemos mejores autovías, no tenemos mejores hospitales, escuelas, nada. Un gran ejemplo positivo que yo vi fue Barcelona. Barcelona cuando tuvo los Juegos Olímpicos cambió la ciudad. y hoy se va a Barcelona, allí está una ciudad que es gracias a los Juegos Olímpicos que está de esta manera. Pero no se pasó eso con un Mundial en Alemania, claro, no hacía falta, pero en África del Sur no creo que se pasó y en Brasil desafortunadamente no creo que se va a pasar. La mejora, la mejora. ¿Por qué se desilusionó usted del gobierno del PT, del Partido de los Crabajadores y de la Presidenta Dilma Rousseff en Brasil? Muchas cosas. Muchas cosas. Primero, eso de la educación que yo veía que al fin y al cabo siempre hay los privilegiados. Tiene los privilegiados y los partidos que vienen del pueblo. Yo creí, bueno, estamos cambiando ahora, ellos conocen los problemas, no es la oligarquía, oligárquia, no sé cómo se dice en español, no son los políticos de siempre. Bueno, cinco años muy positivos y después la cosa empezó a caer, 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 y si hoy vas a Brasil vas a ver violencia. Es un horror decir estas cosas de mi país. Vas a ver violencia, vas a ver pobreza, vas a ver una educación que no es la ideal, vas a ver problemas de hospitales, vas a ver que las cosas no desanudiaran como el gobierno permanentemente. Pero usted nos decía antes que vamos a ver un Brasil más real. ¿A qué se refiere cuando dice un Brasil más real? Eso, infelizmente un Brasil más real no es el Brasil que ahora en la bolsa de valores sube y que la gente habla que es una gran potencia, lo llaman los BRICS, ¿no? Que era Brasil, Rusia, India, China, no, no es el Brasil, es un Brasil que vivió en una burbuja y que ahora la burbuja empieza a explotar y entonces las cosas que vivíamos digamos hace 10 años vuelven peor porque no se solucionó, es como dar un antibiótico durante 10 años y el antibiótico pierde su potencia y ahí nos tiene más en medio. Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista exclusiva con Paulo Coelho. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Paulo Coelho, probablemente el escritor latinoamericano más conocido del mundo. Como decíamos en los bloques anteriores, lleva vendidos 150 millones de libros en 80 idiomas y tiene 13 millones de seguidores en Facebook y casi 9 millones de seguidores en Twitter. Más, como decíamos al principio del programa, más que todos los presidentes de América Latina juntos. Sigamos con la entrevista. Última pregunta, Paulo. ¿Qué necesita Brasil? ¿Qué necesita América Latina? Bueno, lo que necesita Brasil es la conciencia, la conciencia de su posición en el mundo. Los brasileños son conscientes de... Tenemos mucho orgullo de nuestro país, pero necesita más conciencia. ¿Pero qué significa eso, Pablo? Es no decir es culpa del gobierno. Porque es muy fácil, muy fácil decir es culpa del gobierno. Bueno, el gobierno está ahí porque nosotros los elegimos entre ellos y yo. Y me arrepiento, como he dicho. Entonces, sabemos que podemos cambiar. En ese sentido, las manifestaciones son súper, hiper positivas. Y América Latina creo que va hacia un camino que no sabemos todavía, que mi terror, mi miedo, es que volvamos a los anos de plomo o al caudillismo que marcó a América Latina. Mira que... No sé si puedo hablar de eso, pero igual hablo y después te lo cuento. si el castro sigue siendo un ícono de la América Latina, ¿qué pasa? Es un horror eso, ¿se comprende? Pablo Coelho, muchísimas gracias por esta entrevista, por una de las pocas entrevistas que usted da. Gracias. Gracias, un gran placer. Nos están pidiendo un corte y cuando hablamos mi opinión sobre Pablo Coelho, el personaje y lo que nos dijo Pablo Coelho en esta entrevista. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. No se vayan cuando volvamos mi opinión sobre Pablo Coelho, el personaje y lo que nos dijo en esta entrevista exclusiva. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no dejen de seguirnos en Twitter y en Facebook en todas nuestras redes sociales. Muy pronto vamos a poner toda esta entrevista exclusiva con Pablo Coelho en nuestra página web openheimerpresenta.com Bueno, mi opinión sobre Pablo Coelho, el personaje y lo que nos dijo en esta entrevista. Hay una cosa que me gusta de Pablo Coelho y es que es un tipo bastante, bastante sincero. Me gusta, por ejemplo, que no esté tratando de quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos dijo que está desilusionado del gobierno de Brasil y la presidenta Dilma Rousseff, independientemente de que estemos de acuerdo con él o no en eso, está tomando el riesgo de decir algo que le cae mal a muchos de sus seguidores brasileros. O sea, Dilma Rousseff es bastante popular en Brasil. Y lo mismo cuando nos habló del mundial o de que hay una dictadura en Cuba, todo eso habla de un hombre que dice lo que piensa. Pero lo que más me gustó de lo que nos dijo Coelho en esta entrevista fue lo del amor, cuando habló del amor. No nos dirán qué raro este tipo que siempre habla de política, pero bueno, a mí me impactó lo que dijo sobre el amor. ¿Se acuerdan? Cuando le preguntamos sobre el secreto de tener una buena pareja y mantenerla en el tiempo, Coelho nos dijo que él está casado con la misma mujer desde hace más de 30 años. Pero ella no es la misma mujer, nos dijo, porque ella cambió 20 veces, o no me acuerdo cuántas, en estos últimos 30 años. Y él también cambió 20 veces en estos últimos 30 años. Y si ambos todavía están juntos, es porque ambos supieron o pudieron cambiar constantemente al mismo tiempo. Me gustó mucho eso, porque todos cambiamos todo el tiempo. Yo no soy el mismo que hace 20 años y ustedes tampoco. Entonces, me pareció muy sabio eso de que las parejas que siguen juntas es porque los dos cambian al mismo tiempo. Y las parejas que se separan son aquellas en las que las dos no cambian, las dos personas no cambian al mismo tiempo. O sea, en las parejas no hay buenos ni malos, sino tiempos y destiempos. Eso que dijo Coelho me pareció muy, pero muy inteligente. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Muy pronto tendremos a otro gurú de fama mundial, Deepak Chopra. Gracias. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima.